Yo pude hablar con Leo Madelon, que me llamó y me dio la propuesta para venir acá. La verdad que no lo dudé, yo necesito jugar. Creo que es una buena oportunidad para demostrar. Y nada, contento, muy contento, muy feliz y bueno, estar a la altura de lo que pide Leo. Venimos entrenando a la par del grupo. Lo que sí nos falta es roaje, minuto de juego, que eso seguramente lo vamos a ir logrando a medida que agarremos confianza y los partidos. La verdad que tenemos una idea de atacar los laterales con Ariel. También yo tuve la suerte de tenerlo en defensa, tuve la suerte de tener a Milito también. Y nos pedía eso, proyectarnos, ser fuerte y ese es mi estilo de juego. Siempre ir para adelante y bueno, estar muy atento a la marca y ser muy agresivo. Me llamó el representante de Leo presentándome la oportunidad para venir a Unión. Y como me encuentro en la misma situación que Damián, por ahí con querer mostrarme y tener más participación, sumar minutos de juego, no lo dudé. Y bueno, muy agradecido con el club. En lo principal, que Unión es un lindo club, siempre bien posicionado. Entonces, con la oportunidad que uno tiene de jugar y de poder mostrarse, es una linda oportunidad para venir a mostrar lo que uno puede llegar a lograr. Entonces, mala predisposición del técnico y del club es algo muy seductor y no hubo dudas para venir. Como recién me preguntaba si soy volante central, yo creo que una de las funciones donde más puedo rendir es esa. Si bien sé que puedo jugar desagero, donde yo me siento más cómodo es de volante central. Donde me gusta que pase la pelota por mí y tratar de darle juego al equipo. Básicamente se trató de una diferencia de criterio médico entre lo que el médico que lo había visto a Guillermo pensaba y lo que pensaban los facultativos del club en cuanto al tiempo aproximado en el cual Guillermo iba a estar en condiciones de competir. Teníamos una idea de que el tiempo, según lo que nos habían dicho y por la operación a la que Guillermo había sido sometido, hacía 45 días. Se estimaba que en 15 días estuviese en condiciones de jugar y los médicos del club consideraban que el tiempo en que Guillermo podía estar a disposición del cuerpo técnico no tenía un plazo establecido. Nos apena mucho porque hay una persona detrás de todo esto a la que toda la gente de Unión conoce y respeta muchísimo y porque perdemos la posibilidad de contratar a un jugador que nos había interesado mucho.